Sí, buenas tardes familia. Te habla Joe Rivera. Estamos hoy en Winter Garden y te voy a enseñar algo bien lindo que encontré hoy. Esto es un Mobile Home Park que está al lado del lago. Si quieres vivir en una comunidad al ladito del lago, mira, el lago es gratis. Mira, esto es Lake Apopka. Estamos hoy al norte de Winter Garden. Sí, mira para allá. Este es un Mobile Home Park. Te lo voy a enseñar ahora. Bien cool. Así que no, mira, aquí no hay tráfico. Es más, no, vamos a seguir hasta allá. Y si ves el laguito al final. Sí, mira, qué chulería. Traté de buscar y no encontré ninguno que se está vendiendo. Ok. Eso quiere decir que la gente que vive aquí están bien contentos con este lugar. Me imagino que mucha gente está aguantándose por lo de las navidades, etc. Pero, sí, mira que, ahí estoy buscando un letrero que me enseñe el nombre. Y no lo veo. Entonces tiene una marina aquí al lado. Bueno, no marina, tiene una rampa para echar tu lancha. Tiene una lanchita, mira. Tiene piscina, sí, viste. Parte de los amenities. Ajá, mira, aquí está el parque, para que lo busques en Google. Se llama Newton Park en Winter Garden. Me encanta. A mí me encanta Winter Garden. Papá, es que está lejos de mi trabajo en Disney. Bueno, yo no trabajo para Disney, pero esa es mi zona de trabajo. Mira, tienes el parquecito aquí. Que está bien cool, está el Leica Posca. Esta casa es del Counties. Aquí hay algo que... So Newton Park, búscalo en Google. Vivir aquí tiene que ser cool, si está. Y los móviles homes son viejitos. Eso quiere decir que no pueden ser muy caros. Ha sido mi experiencia que un móvil home bueno, usado, está en $35,000 a $55,000. Mientras más barato está el móvil home, más deteriorado está su ojo. Sí, hay móvil home por $7,000 dólares, pero no sirven, es una porquería por dentro. Esto está bien lindo aquí. Mira, les voy a enseñar esto aquí. Mira, otro parquecito más. Este es Leica Posca. Sí, mira, qué chula día. Veo mucha gente aquí. Todo el mundo con máscara. Mira, veo los pajaritos estos aquí. Ya. Los ves ahí al frente. Eso se ve mucho en la Florida. Mucha vida silvestre. Sí, mira, qué chula día. Muy bien. Aquí tienes el playground para los muchachos. Todavía no encuentro el nombre del Babylon Park. Es lo que estoy buscando. Sí, en Winter Garden. Claro que sí. Para llegar a Orlando te montarías o en las 50 si no quieres pagar el Thor, que es la colonia. O te montarías en el Turnpike si quieres llegar rápido. Pero vas a pagar creo que es $0.75 de Thor. Ajá, mírala aquí. Esto son unos apartamentos. Esa es la letra que estoy buscando. Oye, pero no. No tiene nombre esto aquí. Bueno, si hay donde usted oye Winter Garden. No, yo voy a mirar aquí porque hay un letero en algún lado. Este es bien lindo por aquí en Winter Garden. Lo más que me gusta es que aquí hay muchos árboles. Este, ¿o puedo dónde está el Babylon Park? ¿Qué es lo que estoy buscando? Ajá. ¿Qué es esto aquí? Ups. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto aquí? No, esto no va para ningún lado. Bueno, familia, te traigo esto como información. Yo no soy realtor. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es lo que está aquí? Yo voy a mirar aquí. Te estoy buscando el nombre del Mobile Home Park para que vengas para acá. Winter Garden es bien lindo. Hay muchas cosas lindas, lindas para hacer. Es como puedes ver, tipo pueblo pequeño. Pero tiene todas las amenidades. Supermercados, hospitales, todo cerquita. Tiene la autopista. Bueno, a ver si vemos el nombre del sitio. Sí, tiene que estar por aquí. Yo vi el nombre del Mobile Home Park. Después que yo lo vi. Al ladito del laguito, hermano, qué nitido. Lake View Lodge of Park. Porque quiero saber si eres dueño de la tierra o no. Mira qué casa linda. Bueno, familia, si te quieres mudar a Orlando, Florida. Y quieres información. Yo tengo un manual que se llama Cómo mudarte por Orlando. Esta es mi página. Paraíso en Orlando.com Estoy creando un manual de cómo abrir un negocio. En la Florida. Ajá. ¿Cómo se llama esto aquí? Mira, ve. Este es el que te buscan. Este es el que te buscan. Este es el que te buscan. Pero no veo el nombre. Al cruzar la calle. El parque. ¿Viste? Cuidado con él. Cuidado, mija. Pero los que me gustan son estos. Mira. Que están al ladito del lago. Mira, si sigo por ahí, me llevo al lago. Y mucha gente aquí tiene carritos de golf. Y con eso se mueven. Y es legal hacerlo así. Mira, vaya que chulería. Vamos a ver si vemos un letrero aquí. Porque si no, se acabó el tour. Vamos a ver aquí. Un letrero, un letrero, un letrero, un letrero. Pero enseñame un letrero que diga cómo se llama esto aquí. No. Ajá. Míralo ahí. El letrero dice aquí. No. Golf cart approved. Pero no dice el nombre. Vamos a tratar el último intento. Ajá. Por la causa. Para que veas cómo es esto aquí. ¿Viste? Estamos en Winter Garden. Esto es bien lindo. Bien familiar. Adiós. 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 Adiós.